Muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima nos escucha a través de Radio Santa Rosa en la amplitud modulada, 1500 kilociclos y la frecuencia modulada 105.1 en el Cono Sur, Radio Santo Domingo en Chimbote, RSD, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepago en Ucayali, Radio Guillabamba en la Convención Cusco y ahí también nos ven por la plataforma televisiva, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, igual por su plataforma de radio y plataforma televisiva. También se une otra red de radios amigas como Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública y Radio La Decana, Juliaca, Radio San Valentín, Radio Moro en Anca, Radio Cumbre en Huancayo, es la radio del Arzodispado, Radio Milenio en Satipo, AM Tagua a través del podcast nos ponen todo el Perú y el mundo y también la página web de Radio Santa Rosa www.radiosantarosa.com.pe. Hoy es seis de octubre del año dos mil veinte y estamos en contacto con Rosa María Palacio. Rosa María, muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días, a ver, muy buenos días a todos los oyentes de Radio Santa Rosa en todas sus plataformas y por supuesto a todas nuestras radios hermanas y amigas. Hoy amanece Lima con sol, después de bastante tiempo, la verdad, lo que anuncia pues mejores días en cuanto al clima, por lo menos, días un poquito más templados, así que hacia eso estamos yendo. Pero en la política las cosas no necesariamente mejoran con el cambio de clima. Vamos a hablar de eso hoy día, por supuesto, más adelante en el programa vamos a hablar de economía y de las normas aprobadas por consenso con el ejecutivo desde el congreso. Pero quiero contarles un poco la reacción que ha habido en muchas plataformas, redes sociales, en la televisión, en prensa escrita, sobre el problema de las restricciones físicas a los adultos mayores. Primero quiero agradecer a todos los que me han mandado información, fotografías, que yo he podido compartir algunas en Twitter, que es la red social que yo uso, por ejemplo, un cartel en la punta, Callao, donde dice se prohíbe el ingreso al distrito de los mayores de sesenta y cinco años y de los menores de catorce años. El ingreso físico al distrito, o sea, caminar por el distrito, se prohíbe. Eso es inconstitucional. Yo no sé qué alcalde puede pensar que eso es normal, que eso está, además dice, en mérito al decreto supremo tal. Yo presumo que los mayores de sesenta y cinco años que viven en la punta los dejan estar, ¿no? Supongo. Y los que no están no los dejan salir. Aún cuando, hay que decirlo, en ningún momento se ha prohibido que los mayores de sesenta y cinco años vayan a la farmacia, al médico, o a comprar, o a recoger el bono del banco. No importa de qué distrito. Esto es una cosa lamentable. La vocación totalitaria de nuestras autoridades, pues, está intacta, ¿no? Lamentablemente, no hay una buena formación en derechos humanos de las autoridades del país. Y eso va desde el presidente hasta el último alcalde. Tú no puedes discriminar por edad. La discriminación por edad es, además, un delito que tiene cuatro años de pena en el Código Penal. No sé si se han dado cuenta de lo que están haciendo. Claro, el problema es que los jueces a veces no hacen cumplir estas normas, pero es un delito. La discriminación es un delito. Por edad, también. Claro, ustedes dirán, no, pero es por su bien. Bueno, ayer hubo una gran discusión en la tarde por una redada en el Ovalo Gutiérrez, que según algunas autoridades, posteriormente dijeron que era para capturar a una banda de secuestradores. Lo cual es un cuento bastante raro, ¿no? Porque no se controlan bandas de secuestradores con una redada en el Ovalo Gutiérrez entre Miraflores y San Isidro. Bueno, aparentemente, era una reacción también de la Municipalidad de Miraflores a los informes que se han propalado sobre que este es un distrito que contagia. Por eso, si me miran algo llamado así como el distrito contagioso. Y en todo caso, sí conozco a una persona mayor de 65 años, que me ha sido referida por otra que estuvo ahí presente, que recibió una multa de 2.000 soles por tener más de 65 años y estar manejando un carro. Ojo, porque según la norma, solo puede salir tres veces por semana a caminar. Como tenía más de 65 años y estaba yendo donde quisiera, al supermercado, que está autorizado a ir, pero manejando, le pusieron una multa de 2.000 soles. Es una persona de aproximadamente 70 años. No tiene ningún problema físico, mental, está en sus cabales, su salud es buena, se cuida, tuvo mucha responsabilidad, 2.000 soles. Entonces, hay que tener un sentido de lo ridículo, ¿no? Un sentido de lo ridículo. Las normas no pueden ser absurdas. Anoche me informaron, tarde, que... Primero era, me informaron de la batida. Luego, que no era una batida, sino que buscaban unos secuestradores. Miren el cuento, ¿ah? Porque iban a secuestrar al gerente de Bembos, que queda en el hogar de Gutiérrez. Como si la central de Bembos quedara ahí, ¿ya? Pero, en fin. Luego, me comunicaron un familiar mío cercano, que, en efecto, a una persona le habían puesto, conocido a su vida, una multa de 2.000 soles de Don Lago Gutiérrez por salir en carro más de 65 años. Entonces, estamos sujetos a la arbitrariedad del policía. Ojalá se puedan impugnar esas multas, ojalá se puedan impugnar esas multas en el Poder Judicial y ir hasta el final. Porque, francamente, es un abuso. Es un abuso de autoridad. ¿A quién puede contagiar a una persona que está sola dentro de un carro? ¿A quién? ¿Y de quién se puede contagiar si la mejor barrera que tiene es el automóvil? 2.000 soles. Hay abuso. Hay abuso grande. Ayer el doctor Gotuso ha dado declaraciones. Yo no soy médico, pero el doctor Gotuso es una autoridad en materia de medicina. Y es un virologo conocido, experto en enfermedades neuropicales. Y ha dicho que no procede ninguna restricción contra los mayores de 65 años. En primer lugar, se cuidan mucho mejor que nadie. Que saben perfectamente los riesgos que corren. Han visto morir a sus familiares, a sus amigos. El número de muertos es muchísimo mayor. Por cierto, el 80% de los fallecidos, o tal vez un poco más, tienen más de 65 años. Obviamente que saben a lo que se están exponiendo. Y se colocan todas sus medidas de seguridad con una prolijidad que yo creo que ninguna persona joven tiene. Y son muy escrupulosos. Y se lavan las manos. Exactamente igual como hace el presidente de la República. O como hace el señor Marto, que tampoco es un jovenazo. El señor presidente de la República tiene 57 años. Está 8 de tener 65. Y si uno se contagia porque es muy escrupuloso, ¿por qué las personas mayores no pueden salir? Y además porque hay otra cosa, Abel, que es muy discriminatorio. Que es el tratamiento homogéneo. Mirko Lauer lo dice ahora en su columna. Las personas mayores de 65 años no tienen una realidad homogénea. Una cosa es tener 90 años o 95 años. Tener muy poca movilidad. ¿No es cierto? Estar siempre dentro de tu casa. Porque ese es tu hábitat actualmente. Otra cosa es tener 66 años. Gozar de estupenda salud. ¿No es cierto? Estar en un estado físico invidiable. Y hacer actividad física diaria justamente para mantener ese estado físico. Son dos realidades completamente diferentes. Las tratan como si fueran una sola. O sea, hay personas que efectivamente tienen menoscabada su salud crónicamente. No por la pandemia crónicamente se cuidan más. Se cuidan siempre más. Siempre. No por la pandemia. Siempre. Salen menos. Pero también hay un grupo de personas que dicen. Con tu araso. Me siento bien. Estos son los últimos años de mi vida. ¿Por qué voy a estar 200 días encerrado? Estaba con una persona mayor que le preguntó al doctor delante mío. ¿Me puedo morir de aburrimiento? El doctor le dijo. No. Espero que no. Pero claro. Va. Allá. Ya. Hiciste todos los rompecabezas. Ya. Ya. Ya hiciste todos los crucigramas. Ya te viste todas las series de Netflix. Quieres ir a ver a tus hijos. O sea. ¿Por qué tus hijos no pueden venir a verte? Con mascarilla. Se sientan en una esquina de la mesa y tú en la otra esquina. ¿Ustedes creen que eso no está pasando en el Perú? Se lavan las manos. No se besan. No se abrazan. Los ven. ¿Ustedes saben cuánta gente no permite? O sea. No ha podido ver a sus hijos en doscientos días. No tiene ningún sentido. Porque yo diría. Bueno. No. La enfermedad está en su punto crítico. Esto está expandido por toda la ciudad. Cualquier diligencia en esta materia es poca. Ya no. Ya no. Ayer leí otra noticia a ver que ya me parecía absurdo. ¿Tú sabes que en Iquitos hay toque de queda? ¿Ya? ¿Para qué? No sé. Y además todavía no habrá en los colegios. Entonces un colegio pidió que vayan chicos de quinto de media. Tuve las carpetas completamente separadas o mascarillas a recibir unas clases presenciales de reforzamiento. Chicos de quinto de media y le cerraron el colegio. Claro. No tenían el permiso. Hay que pedirlo. Estamos de acuerdo. Pero vamos a lo obvio. ¿Por qué? ¿Por qué los chicos de quinto de media en aulas absolutamente? Ni siquiera estaban en un aula. Estaban en un pasillo. Amplio. Carpetas completamente separadas. Con sus mascarillas. No pueden recibir sus clases presenciales. Por favor, vean videos de todas partes del mundo. No Estados Unidos, que ustedes dirán, bueno, ahí están locos, no quieren cumplir. Otros países. Otros países. Entonces, nadie ha suspendido el año escolar. En el Perú, el año escolar presencial se suspendió. Y el presidente dice que en marzo van a ir. ¿Qué va a cambiar en marzo que no sea exactamente igual ahora? Que me expliquen. O sea, la vacuna no va a estar en marzo. O sea, disculpen. Vacuna. Todos vacunados en marzo. Las locas ilusiones serán. ¿Qué va a cambiar en marzo? Que no sea igual ahora. ¿Qué? Una enfermedad de bajada. Con una prevalencia enorme. En este momento. Si la reinfección es posible, y lo es. Y no es letal. La señora Macet dice que el Perú reporta dos casos de reinfectados, síntomas absolutamente leves. En ninguna parte del mundo la reinfección es letal. Lo que te da es los mismos síntomas de tos, fiebre, leves. Y muchos reinfectados son asintomáticos. Nadie sabe por qué. Nadie sabe por qué los reinfectados son asintomáticos. ¿Ok? Pero en todo caso no es letal. O sea, no te va a matar. Es como tantos virus que circulan, que nuestro cuerpo los procesa y adelante. Entonces, ¿por qué no permiten, en una ciudad como Iquitos, con 70% de prevalencia en junio, por grupos seleccionados, obviamente, por necesidades, por días, no tienen que ir todos los días al colegio, ¿por qué no se permite que comiencen a recuperar sus clases poco a poco? Lo hemos hablado tantas veces. Y con el mismo ministro de Educación, que nos dijo que sí en julio. O sea, zonas rurales. Zonas rurales. Hemos visto hace varios domingos en Cuarto Pueblo, donde los niños caminan hasta una antena, todos juntos, para poder captar con un celular al profesor. Si ya están caminando hasta la antena todos juntos, ¿por qué no abres el colegio? Que es plurigrado. Son 20 niños que viven en la misma comunidad con un profesor que vive en la misma comunidad. Si ya todos se contagiaron, se contagiaron. Si no se han contagiado, ahí no va a entrar la enfermedad. Y si al primer cierra, porque para eso vas hilando fino, digamos, ¿no? Tienes un brote, cierras el colegio. Como con los brotes de otras enfermedades. Pero no permiten ni siquiera hilar fino en la sensatez. Y tú dirías, bueno, pero el sacrificio ha valido la pena. Porque en realidad en el Perú se ha muerto poquísima gente, gracias a estas extraordinarias medidas. No, somos el primer país del mundo en muertes cada 100.000 habitantes. Y esto hay que repetirlo, porque el presidente, reitero, tiene como excusa Uy, si no hubiéramos hecho esto, hubiéramos muerto mucha gente más. ¿Sí? Ah, bueno. Que nos digan qué país ha sucedido eso. ¿En qué país ha sucedido eso? Porque este es el peor del mundo. No hay nadie peor que nosotros. No hay nadie peor. Ni siquiera Noruega, que no tuvo aislamiento. Y dijo, ya, contáguense todos. Inmunidad de rebaño tiene muchísimos. Creo que tiene 5.000 muertos. Noruega. O sea, los que tuvieron la política de inmunidad de rebaño y después se arrepintieron. Esos tienen menos muertos que Perú. No, no, no tiene sentido todo esto. De verdad que no lo tiene. Pero ahí están. Y hay que repetirlo y repetirlo. Y pelear, y pelear, y pelear, y pelear. Yo sigo peleando por lo del jueves. Estoy negociando con mi productor, Abel, a ver qué vamos a hacer. Porque de verdad que no es justo lo que están haciendo. Algún acto de protesta hay que hacer. Claro, ya no quieren dar marcha atrás. Pero deberían dar marcha atrás. Algunas empresas con mucho criterio han dicho, no, para nosotros es feriado. Y si usted trabaja ese día, sirve para compensar lo que, ¿no es cierto?, lo debe de los días que se le pagó, en marzo, en abril, y usted no trabajó. Por lo menos le están dando ese beneficio a los trabajadores. Otras empresas están diciendo, no, para nosotros es feriado, eso ya estaba en nuestra planificación. Porque esa es otra, ¿no? O sea, ¿qué piensan en el gobierno? Que el día 30 de septiembre las empresas no tienen planeado lo que van a hacer en octubre. Y ya estaba en su planificación, para nosotros es feriado. Bueno, listo, ya no habíamos agendado nada importante para ese día. Y había, o sea, todo lo que tenía que hacerse especial no se iba a hacer. No tiene ningún sentido. Todo esto no tiene ningún sentido. Alguien con sensatez tiene que sentarse en la presidencia del Consejo de Ministros y decir, bueno, esto es un disparate. ¿Para qué lo estamos haciendo? Bueno, reitero por el tema de los colegios. ¿Qué va a pasar en marzo? Diferente, como para que el presidente anuncie que en marzo regresamos a clases presenciales, que no esté pasando ahora. Habida cuenta que a marzo no va a estar vacunada toda la población. ¿Qué es lo diferente? Si tú me dices, no, es exactamente igual. Entonces, en marzo no se puede regresar al colegio. No, es que, es que, es que, ¿qué? ¿Qué? Es que hoy podría regresarse al colegio. No en todas partes. No en todos los colegios. No todos los grados. No todo el grado al mismo tiempo. De repente, algunos van, algunos es miércoles y viernes, otros van martes, jueves y sábado, porque no tienes espacio, porque tienes que hacer que la gente, ¿no es cierto? No todos los padres. Hay niños que tienen, efectivamente, enfermedades crónicas, discapacidades, etc. Los casos especiales, no. El colegio decide. Le das a la dirección del colegio la posibilidad de decidir. Y tomar sus medidas. Y si, con un poquito mejor de clima, que está habiendo en la costa, puedes poner la clase en un espacio abierto, en un coliseo, en un auditorio, dependiendo de las posibilidades que tenga la escuela. ¿Cómo van a ser las elecciones? ¿Qué están diciendo en la OMP ya? No podemos poner todas las mesas en el mismo colegio. Necesitamos el doble de colegios. Necesitamos el doble de horas, con el doble de colegios. Entonces, con el doble de espacio, con el doble de horas, tenemos la cuarta parte de aglomeración. Eso se llama pensar. Sentarte y diseñar un plan y decir, ¿cómo hago para que esto siga funcionando? En vez de estar diciendo, no, es la nueva normalidad. La nueva normalidad es que te encierras en tu casa. No, gracias. Yo no quiero, yo no he votado por la nueva normalidad. No he votado por eso. No me han preguntado, digamos, para empezar. Yo entiendo y todos entendemos que hay medidas que se tienen que tomar en marzo, en abril. Pero para junio, acuérdate, ya era ridículo. Ridículo. ¿El toque de qué? A las 11 de la noche, ¿me puedes explicar para qué sirve? Para que no hayan fiestas. Hay fiestas igualitas. Todos los días hay algún reportaje, baby shower con trago. Igual, pues, si la gente va a incumplir, el horario es irrelevante. Es el control y la manipulación social que ha calado hondo, hay que decirlo. Ha calado. ¿Cómo les gusta que los manipulen? ¡Qué bárbaro! Y yo reitero lo que he reiterado siempre. Los lugares de mayor contagio de la enfermedad, la expansión violenta de la enfermedad en el Perú, sobre todo en Lima. Y también en el norte del Perú, se dio, y en Equitos ni se día, se dio por tres factores. El bono. ¿Quién puso a la gente en la cola? El Estado. Los mercados con horario restringido. ¿Quién puso a la gente en horario restringido en los mercados? El gobierno. Entonces, y por supuesto los paraderos, transporte público, porque prohíben el carro particular. ¿Quién pone a la gente en condición de aglomeración? ¿Quién ha puesto los últimos siete meses a la gente en condición de aglomeración? En cada aglomeración, el Estado ha estado detrás. Pero es que no nos vengan con que no sabemos cuidar. Vamos, ese ha sido la gran, el Big Bang de la enfermedad, viene por esas medidas. Y no les digo los martillazos o segregación de hombres y mujeres. Esa semana la enfermedad se disparó, pero brutalmente. Brutalmente. ¿Ustedes se acuerdan lo que eran los mercados? Yo vivo a la espalda de un supermercado. Por acá jamás se ha hecho cola para el supermercado. Salvo en esa época. La cola empezaba acá, en mi ventana. ¿Te acuerdas que salí con el teléfono para que todo el mundo viera? O sea, eran pues, qué sé yo, cinco o seis cuadras de cola para entrar a un supermercado que no tenía nadie en la puerta en este momento. Nadie. Nadie en la puerta. O sea, entras normal, ningún problema. Entonces, ¿quién es el que ha fomentado la aglomeración y por lo tanto desencadenado el contagio? El gobierno. O sea, ¿por qué yo puedo ir a un centro comercial? Centro comercial, ¿verdad? Y no puedo ir, ¿no es cierto? Si tengo 65 años, puedo ir a comprar a un centro comercial que tiene un supermercado y una farmacia. No puedo entrar. Porque estoy yendo al supermercado y a la farmacia. Pero solo puedo salir a caminar, a caminar solo, con mi perrito, tres veces por semana a una hora. ¿Quién escribe esto? O sea, de verdad, ¿qué falta de criterio? En fin, no podemos dejar de mencionar al Congreso hoy día. Bueno, cuando todo parecía felicidad y que ya las normas de carácter económico se comenzaban a consensuar con el MEF para no quebrar al fisco, pues las cosas comenzaron a salir mal. Ahora vamos a hablar, por supuesto, con Alonso Segura de esa reprogramación de deudas de carácter individual para créditos de consumo, para créditos hipotecarios, para créditos automotrices. Todo ese diseño lo vamos a conversar ahora en el programa. Esto se ha consensuado. ¿Por qué? ¿Qué quería el Congreso? Congelar los créditos. O sea, no pagas. Chao, nos vemos en seis meses, ¿no? O en un año. Con lo cual te traías abajo el crédito peruano, ¿no? La ministra había calculado que eso podía ser una caída de 20% del PBI. O sea, ese nivel de irresponsabilidad. Porque, claro, dicen algo populista que suena bien, pero no analizan las consecuencias. Entonces, en este momento, lo que se ha negociado es una reprogramación voluntaria, si yo no quiero reprogramar porque no me conviene o no reprogramo, de créditos que puedan significar, con una garantía del Estado, una reducción de la tasa de interés del crédito. Así puede convenir a las personas. Porque un congelamiento implica ya no pago nada, pero en seis meses me van a cobrar los intereses de seis meses, no me conviene. ¿Ok? Bueno, ayer corre la noticia en la tarde, dos proyectos de ley, uno de acción popular, otro de fuerza popular. ¿Para qué? Para ir sobre el otro tema que es de gran interés de este Congreso, transporte público de pasajeros. ¿Qué quieren? Quieren que las licencias de rutas, ¿no es cierto? Se prorroguen por seis años en un caso, en el caso de fuerza popular, y por diez años en el caso de acción popular. ¿Cuál es el problema? La ATU, ¿no es cierto? Que es la entidad encargada de regular y reformar, porque hay una gran reforma en marcha, todo el transporte público de pasajeros en Lima, es la que tiene que licitar estas rutas. Lo que está haciendo es ampliar permisos por unos meses de manera temporal, hasta que logre todo el diseño. Acuérdense ustedes que en la época de Susana Villarán, hubieron hasta paros contra la reforma. Una de las reformas que Lima necesitaba, y que Luis Castañeda Alonso, en los hechos, en los hechos, abolió y abandonó. Que es dejar el sistema comisionista afiliador. El sistema comisionista afiliador es muy malo para una ciudad. Es decir, yo consigo la ruta, participo en una vez, consigo mi licencia. Yo no tengo un busa, no tengo nada, no tengo un vehículo. Entonces llamo a ti, a ti, a ti, y le digo, se reciben unidades. Cada uno es dueño de su unidad. Y el chofer puede ser dueño de la unidad, como puede ser dueño de la unidad. Entonces tú tienes ahí un conjunto de choferes, con un conjunto de propietarios de unidades, con un dueño de la ruta. No tienes una empresa, no hay una planilla, no hay derechos y obligaciones de los trabajadores, no hay pago de multas. Son empresas brutalmente multadas, por millones de soles. El comercio reporta algo así como 70 millones de soles en multas, de estas unidades de transporte. Y el Congreso les quiere renovar este régimen, este sistema que no es sistema de nada, donde los micros compiten y corretean por las pistas, para ver, ¿no es cierto qué? Además, ¿qué recibe el congresista que prorroga una licencia a 10 años? A ver, a ver, pues, es un escándalo. Y por supuesto, de nuevo, vamos a volver a repartir 12.000, no sé cuántos soles de las AFPs. Todos los que tenían menos de 4.000 soles ya retiraron su plata, ya no les queda nada que repartir. Esta vez, esta norma es para clase media, que tiene buenos fondos de AFPs. ¿De nuevo? Una vez que llegue a un arreglo, de nuevo el retroceso. Porque las medidas populistas en campaña van a ser una cosa que, el mes yo no sé cómo puede seguir atajando todos los penales que le meten. Va a ser durísimo los próximos meses de la señora María Antofieta Alba, porque lo bueno que tiene, ni siquiera puede conducir la política económica, porque tiene que estar parada en el arco, viendo cómo llegan los pelotazos, y además le meten goles con la mano. Porque la prueba de normas es inconstitucional sin ningún problema. Ya ganó una en el TC, hay otra en el TC, hay otra en el TC que todavía no se ha resuelto, la de los ascensos, y viene la de la ONP, que está en stand-by, porque el Ejecutivo ya la observó. Ya la observó y ya ha mandado una contrapropuesta para hacer otras cosas, diferentes, positivas yo creo, pero diferentes, y el Congreso no se ha pronunciado. Parecía que la paz había llegado, la armonía, pero no vienen al ataque de nuevo, no se preocupen. Y, claro, genera una falsa expectativa en la gente que cree que va a recibir algo. Viene la segunda ola de la AFP. Claro, con lo cual ya el fondo de pensiones de muchísima gente es cero. Cero. No está bien, ¿se dan cuenta? Esto tiene un problema bien, bien serio de fondo, que es la relación Ejecutivo-Legislativo, que cada cierto tiempo vuelve a empeorar, como si no fuera posible, ¿no? O sea, para favorecer a unos transportistas de Lima, igualito que con el taxi colectivo, pero el mismo nivel de lobby, igualito que con el transporte de carga, con el tema de peajes, que hasta ahora nadie sabe cuánto nos va a costar, porque todavía no demandan al Estado peruano, que lo van a demandar de todas maneras. Bueno, todo eso, todo eso, todavía está en discusión. Cada vez que el Estado peruano, ojo, incumple un contrato, lo llevan a un tribunal internacional. Nadie, con cierta, digamos, con cierta preparación, contrata con el Estado peruano, obra pública, un APP, sin que se sometan a un tribunal arbitral en el exterior. Nadie. Tiene que estar loco. Entonces, todo se lleva, y el Estado peruano pierde. Ha ganado muchísimas cosas, es verdad. Ya han formado un buen equipo en el MEF. Pero pierde, porque a veces, pues, no te queda más remedio que perder. Es el caso de la Municipalidad de Lima, ojo, que con un tema de peajes, ya ha perdido 200 millones de soles. Y como el aval lo tiene el Estado peruano, el Estado peruano tiene que pagar la barbaridad que hizo Luz Pestañera Alosio. Nadie se la ha cobrado. Así estamos. Bueno, Abel, 8 y 30. 8 y 30. Nos vamos a la pausa, Rosa María, porque tenemos al exministro que nos va a hablar justamente de estos préstamos y de este refinanciamiento y cómo va a ir nuestra economía en los próximos meses con la reactivación económica. Vamos a la pausa y volvemos. Y de ahí volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Antes, para hacer su tarea, María tenía que recorrer un largo camino hasta la biblioteca más cercana. Ahora que tiene HughesNet, el Internet satelital número uno solo camina a la sala de su casa para tener acceso a la mejor educación. HughesNet aplican términos y condiciones. Hola amigos, los saluda Rosa María Palacios. Quiero invitarlos a celebrar el 64 aniversario de Radio Santa Rosa, este 15 de octubre. Lo vamos a celebrar virtualmente, con un concierto musical y con un sorteo. Radio Santa Rosa es una emisora pastoral que necesita del apoyo de sus oyentes para su sostenimiento y para mantener su independencia. Deposita 5 soles en un agente del BCP en nuestra cuenta 193-2200-353087 y envía el voucher al WhatsApp 9596-79662 y participa del sorteo este 15 de octubre. Radio Santa Rosa, la primera emisora católica del Perú. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Al aire. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima nos escucha por Radio Santa Rosa, Chimbote, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Verita, Azucayari, Radio Zapagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, en Guánuco, Radio Guánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Anca, Jalomoro, Puno, Radio La Decana, Juliaca, Radio San Valentín, Juan Cayo, Radio Cumbre, Satipo Radio Milenio, AM Tagua, nos ponen podcast en todo el Perú y el Mundo y la página web de Radio Santa Rosa www.radiosantarosa.com.p Rosa María. Estamos con el ex ministro de Economía, Alonso Segura, justamente para hablar de varias medidas económicas, las que el gobierno está tomando o logrando un concepto con el Congreso y las que el Congreso quiere imponer, vamos a hablar de eso ahora. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Empecemos primero por lo que parece un éxito del MEF. Es decir, ha logrado que el Congreso deseche un proyecto criminal del congelamiento absoluto de las deudas y lo cambie por un programa voluntario de refinanciamiento de deudas. Hablemos de ese proyecto que ya fue aprobado en el Congreso que falta promulgar. ¿Qué se puede decir de esto, digamos, como proyecto de reactivación personal? Porque esto es para personas naturales. ¿Qué podemos decir de esto? Sí, yo creo que es un proyecto razonable. Qué bueno que se haya logrado acuerdo. Como dices, es un proyecto voluntario en que lo que aplica a personas naturales también a MIPES. ¿De acuerdo? Es créditos personales de consumo, o sea, traceta de crédito, también personas de consumo, hipotecario, vehicular, y para MIPES. ¿De acuerdo? Con ciertas restricciones, ciertos topes, ciertos requisitos de calificación, de que sean buenos pagadores, etcétera, ¿no? La idea es básicamente uno, como dices, voluntario. Obviamente voluntario para las dos partes. El que quiere presenta su solicitud, pero por otro lado las entidades financieras, todas, no solo bancos, todas, pueden decidir a quién acogen y a quién no acogen. Dentro de las restricciones, parámetros que dicta la ley, ¿no? y el reglamento. Lo que se ha logrado es que básicamente se generen una situación intermedia en la cual se mejoren las condiciones de pago de los dores, porque los bancos que decían acoger deudas a clientes tienen que mejorar las condiciones, reprogramarlas, bajar las tasas de interés. También hay una posibilidad de congelamiento, pero también voluntario el banco aceptarlo, Y es excluyente la otra posibilidad. Y el Estado también, digamos, se moja, ¿no? El Estado daría una garantía parcial y ese es el incentivo para las entidades financieras, digamos, de diferir los pagos, mejorar condiciones, a cambio de que si hay morosidad en el futuro, una parte de la pérdida la cubre el Estado, que está en una garantía hasta por 5.500 millones de soles, ¿no? Entonces, es una situación que comparten deudores, ¿no? Parece como reactiva, pero para personas, porque el Estado también asume parte, el Estado no va a poner un sol ahora, pero si en el futuro una persona no pagara, no cumpliera, claro, pierde su calidad de, digamos, a sujeto de crédito, pero además el Estado cubre. Ahora, este mecanismo va a hacer que bajen las tasas de interés porque, digamos, si yo en un banco no me lo quieren dar, yo le puedo vender mi deuda a otro banco que sí me lo quieren dar. Entonces, sí creo que puede haber un mercado ahí que inmediatamente baje la tasa de interés para todos. Sí, efectivamente, eso siempre ha sido una posibilidad en ciertos tipos de deuda, no necesariamente en todos, eso se quiere decirlo, pero, digamos, independientemente de cuánto ocurra eso, de si un banco no me lo da o un financiero a otro me lo quiere dar y sea posible transferir la deuda porque es para deudas existentes, ojo, no es para deudas nuevas, las entidades financieras también tienen cierto incentivo para poder aceptar esas condiciones, esas mejores condiciones, diferir los pagos, reprogramar, se llama, y bajar la tasa de interés porque es un requisito, entre 15% y 20% reducción de tasa dependiendo de la tasa original. ¿A qué nos referimos con eso? Si mi crédito era una tasa del 25% anual, tienen que bajármela al 20%, me difieren, me reprograman a seis meses, seis meses no pago y a partir del séptimo mes que comienzo a pagar es con una tasa que es más baja, ya no es 25, es 20, con lo cual mi cuota también baja. Entonces, esperemos que funcione, obviamente hay contingencias al Estado nuevas, hasta por eso 5.500 billones, no significa que toda la cartera se vaya a reprogramar porque no todos los créditos califican, para empezar los deudores tienen que haber sido calificados como normales o CPP, significa que en el peor de los casos tengan atrasos de hasta 89 días, no pueden tener más de eso, y lo otro es que hay topes, por ejemplo, en el caso de créditos a la MIPE, su saldo de deuda en el sistema financiero no puede ser mayor a 20.000 soles, en el caso de créditos personales de consumo no más de 10.000, por ejemplo. No termina financiando el Mercedes-Benz al gerente general de la Comisión, es absurdo, o sea, ¿por qué el Estado peruano va a comprar vehículos de lujo? O sea, no tiene ningún sentido, y ese es el problema que tenían los proyectos que presentaban los congresistas, si eran así. Eran regresivos, ¿no? Exactamente, o sea, ¿para qué? Esto sí, digamos que presumiblemente va a, podemos discutir los topes del MEF, propuestos serán más bajos, el Congreso para variar se fue más arriba, con lo cual hay mayores contingencias y posiblemente gente menos necesitada, ¿no? Pero digamos que en medio de todo, digamos, es un buen equilibrio con contingencias públicas, hay que decirlo, ciertamente, y ahí en la parte macro que sí es la que me preocupa, que ya, digamos, el gobierno debería sincerar y modificar esas trayectorias porque seguimos acumulando. No digo que no sea buena iniciativa vista en aislado, pero ojo, que el Estado no es barril sin fondo tampoco, ¿no? Todo se paga al final. Ahora, hay un fenómeno en este momento, no sé si lo has chequeado, si entra a ver tasas de interés para ahorristas en el sistema de SBS, el comparativo, las tasas para pagar renta a los ahorristas se han caído al suelo porque, claro, el sistema está líquido pero que se le sale la plata por las orejas y cualquiera que esté escuchando sabe que tenga una cuenta de banco todos los días le llega una oferta que dice ya hay un crédito aprobado para ti, ven, o sea, si no es buen pagador, ¿no? Es decir, el sistema está líquido, 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 revienta en plata y no hay quien la tome. ¿Cómo hacer para que se cambie un poco para que la gente consuma, tome el préstamo? Mira, para empezar, en medio de todo, esto es una buena situación. Si hacemos una comparación con otros episodios de desaceleración, digamos, en Perú porque no llegaron casi a esa recesión el año 2008-2009, el año 2014-15 cuando hubo choques externos fuertes, lo que ha logrado el Banco Central básicamente con apoyo del MEF en términos de las garantías es desarrollar mecanismos de inyección fuerte de liquidez. Eso también ha ocurrido en otros países en distintos grados, Chile, Colombia, ¿no? Si vemos qué pasó en otros episodios, como dije, el crecimiento del crédito se fue al suelo, o sea, hubo restricciones crediticias importantes. Eso no ha ocurrido ahora, lo cual es realmente algo que ayuda a mitigar la situación, ¿no? Ahora, una cosa es disponibilidad de liquidez y otra cosa es que haya, digamos, buenos deudores potenciales que puedan tomar esas deudas o gente que esté dispuesta porque normalmente no tiene que tener ingresos y lo que sí ha sufrido muchísimo es que mucha gente ha perdido su trabajo, muchas empresas han perdido sus ventas en magnitudes, digamos, importantes. Ya estamos en reapertura, ya está normalizándose, pero digamos que se llegue a una situación, digamos, igual a la previa va a tomar muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, ahí está el problema. El tema es cómo hacer para que uno no retrocedamos, afortunadamente esas segundas son las que están apareciendo de virus en otros en el territorio norte básicamente por climas, estacionalidades, etcétera. Hay muchos casos, presumiblemente porque ya se detectan más casos que antes, pero hay mucho menos fallecidos y esperaría que menos casos graves, ¿no? porque ya se sabe mejor no hay vacuna, no hay tratamiento, digamos, infalible, pero se sabe un poco mejor, bastante mejor cómo tratar en etapas previas, cómo la gente reacciona rápido para alertar, etcétera. Y además, ya te pueden contestar el teléfono, no como antes, pero te gustaban el teléfono, etcétera, ¿no? Entonces, presumiblemente, desde el punto sanitario, esperemos que si llega una segunda ola sea mucho menos virulenta que la primera, uno y dos. no habría necesidad y ya se aprendió también de que no se puede simplemente cerrar la economía y no hacer nada más, ¿no? Porque entonces el daño económico que generas, el daño económico social que generas es mayúsculo, ¿no? Y la economía peruana, hay que decirlo, ha sido una de las más golpeadas económicamente a nivel mundial, a nivel de América Latina, ¿no? Ahora, pero ya está revisando cifras no de una manera homogénea, ¿verdad? O sea, hay sectores totalmente golpeados como el turismo, por ejemplo, y sectores que han ido muy bien, o sea, dentro de todo, la venta de consumo de alimentos, etcétera, al contrario, la gente ha comprado más comida, ha comido más, si quieren, por angustia, no lo sé, y otras cosas como, por ejemplo, rubros como mejoramiento del hogar en los últimos tres meses, porque claro, si estás encerrado en tu casa seis meses, dices, qué fea está la pared, nunca la había visto, decides pintarla, entonces, hay rubros que sí y rubros que no, exacto, hay algunas, lo que pasa es que, claro, hay algunas, algunas actividades en unos sectores que están mejor, como dices, mejoramiento del hogar, todo lo que es alimentos dentro del hogar, supermercados, poderes, venden más, ¿por qué? porque la gente al final tiene que comer, digamos, entonces, los que pueden han consumido sus ahorros, sus ETS, lo que fuera, y los que tienen ingresos al no poder salir, consumen menos fuera del hogar, consumen más dentro del hogar, pero como dices, hay muchos sectores que han sido golpeados brutalmente, todo lo que es cadena de turismo, por ejemplo, todo lo que es adquisiciones de bienes duraderos, por incendidumbre, de acuerdo, y hay, digamos, muchos otros intermedios que también, son los menos los que han mejorado en esta situación de encierro, digamos, pero en promedio la economía ha sufrido un golpe muy duro, afortunadamente, también, este es el primer choque externo, digamos, que sufrimos, aunque es parte inducida, en el cual nuestros precios de exportaciones han subido. Creo que hemos perdido al invitado, Abel. ¿Aló? ¿Sí? ¿Aló? Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, por tiempo, por un momento. Sí, te decía, afortunadamente, las últimas proyecciones a nivel, digamos, global, son de que, pese a que es una contracción muy severa el caso de Perú también, sería un poquito menos severa de lo que se pensó hace tres meses, dos, tres meses, incluido el caso de Perú, y ayuda en eso, por ejemplo, que el cobre, el oro, todos están por encima de lo que estaban antes, ¿no? Entonces, es un choque atípico, digamos, entonces, hay ciertas variables que ayudan. Ahora, con esto no quiero decir que no va a ser duro para muchas personas y para muchas empresas, algunas que quebraron, algunas que ven que sus ventas están muy por debajo de lo que estaban, que todavía no pueden operar al 100%, o que ya pueden regulatoriamente, digamos, pero no tienen suficiente demanda, clientes que pasen por la puerta, etcétera, ¿no? Entonces, es una salida muy dura, es un punto muy bajo, ¿no? Ahora, el empleo informal se está recuperando a toda velocidad porque es informal, pero el problema es el trabajo formal, el empleo formal es el que no se ha recuperado y parece ser que no se va a recuperar, es decir, has arrojado al 10% de la PEA a la informalidad y ahora tenemos 80% informales y no 70%. Exacto, ese es un problema que lamentablemente se alertó hace bastante tiempo de que no podían dejar que el mercado laboral en Perú se ajustara inercialmente, digamos, con los mecanismos que tenía, ¿no? Pero otros países sí implementaron mecanismos para tratar de sostener el vínculo laboral, subsidios de empleo, acá fue prácticamente nulo, incentivos para que no haya despidos, en vez de estar necesariamente compartiendo y dando bonos a esas alturas de repente focalizar en decir pago parte de la planilla, se dijo subsidios a la creación de empleo, recién lo están pensando, bueno, más vale tarde que nunca, pero el tema es tienen que calibrar bien la espalda pública porque han actuado como si el cielo fuera el límite, ¿no? Entonces ya podemos enfrentar quizás problemas más adelante en términos de nuestra credibilidad fiscal, etcétera. Pero ciertamente otro indicador que hay que mirar, Rosa María, no es solo empleo formal, es empleo adecuado. El empleo adecuado tiene otro criterio, es criterio económico, el formal se basa sobre criterios legales, acceso a derechos, tienes contratos, seguro, seguro médico, pensión, etcétera, vacaciones, ratificaciones, exacto, ¿no? El empleo adecuado es un criterio económico, si tienes un número de horas, más de 35 horas a la semana y si alcanzas un ingreso mínimo en la canasta básica, son criterios económicos, independientemente si lo haces como informal o como formal, se considera que es adecuado si pasas ambos umbrales, de horas y ingresos. Lo que hay que prestar atención es a la velocidad de recuperación también de empleo adecuado. El empleo adecuado en su punto más bajo se cayó 67%, o sea, dos de cada tres puestos de empleo adecuado se destruyeron en el Perú, es brutal lo que ocurrió. Obviamente con reapertura reabres la mitad de la economía, un bloque importante va retornando a empleo y una parte de empleo adecuado, pero que recuperemos los indicadores de empleo adecuado, que de por sí no eran, digamos, ideales, pero que recuperemos esos indicadores de empleo adecuado y empleo formal nos va a tomar posiblemente años, ¿no? Ahora, pregunta utilitaria. La precarización de empleo. Claro, ahora, pregunta utilitaria. Si yo soy una persona que efectivamente he perdido parte de mis ingresos, sea porque me redujeron el sueldo, que eso es otra realidad muy común acá presente, porque me redujeron el sueldo por lo que fuera, ¿me conviene renegociar mi hipoteca? O sea, ¿salgo ganando si la renegocio? Si voy al banco y sí, sí me conviene. Sí, por dos razones. La primera, como dices, es que los bancos están muy líquidos, el costo del dinero ha bajado muchísimo en todos lados, pero incluido. Entonces, si tienes esa competencia en los casos en que puedo sacar una hipoteca tras trasladar mi deuda, etcétera, digamos, por un mecanismo totalmente de mercado, digamos, ¿ok? Debería encontrar mejores condiciones. Si la entidad financiera identifica que uno soy un buen pagador y que voy a seguir siendo un buen pagador, ¿ok? Eso es uno. Lo otro es que si califico para estos préstamos, soy normal, CPP, o sea, no tengo más de tres meses de atrasos y califico para esta nueva facilidad, créditos COVID-19, creo que le mangan por el estilo. El banco, si la entidad financiera me reprograma, me difiere, me da seis meses de oxígeno, en mi hipotecario es nueve meses, hasta nueve meses por lo menos de oxígeno en que no pago cuota, ¿de acuerdo? Y me tiene que rebajar la tasa, como dije, dependiendo también de cuánto me he cobrado originalmente en crédito hipotecario, presumiblemente más o menos en 15, quizás 20%. Es decir, si mi cuota hipotecario originalmente era de 10%, me la tiene que bajar a ocho y medio o a ocho. Entonces, mi cuota baja sustancialmente y sobre todo en créditos nuevos y como son las hipotecarias son créditos muy largas, el impacto de la tasa de interés es enorme, mucho más que un crédito cortito, ¿ok? Es como una bola de nieve, entonces, mucho más es lo que pagas de interés, es el impacto que siente más que si tengo un crédito de consumo a dos años, digamos, o un crédito avicular. Voy a sentir mucho más la reducción de cuotas, ¿no? Entonces, sí, los que califiquen, como dije, monto, en el caso del crédito hipotecario es el crédito original hasta por 250 mil soles en primera vivienda solamente y se califican, son normales los CPP que se acerquen a la entidad financiera para solicitar la programación, ¿no? Y ojalá los que se acerquen a la entidad financiera no se acerquen. Miren, el crédito original, o sea, lo que sacaste tiene que ser no más de 250 mil soles, eso no es ni 70 mil dólares, estamos hablando de vivienda pequeña y tiene que ser primera vivienda, o sea, no es para tu tercera casa, claro, no es para una casa, no es para negocio, digamos, ¿no? Es para tu casa donde vives, entonces, claro, el grupo es mucho más reducido, pero sí facilitas la vida de la gente, sobre todo las parejas más jóvenes, los que se han mudado recién, sí les facilitas la vida. Sí, es un momento importante, si sumamos el, digamos, el stock de crédito de TOS, pequeña empresa, micro, personal, consumo, hipotecario, vehicular, básicamente estamos hablando al cierre de junio eran más o menos 170 mil millones de deuda en el sistema financiero, acá estamos hablando de garantía hasta por 5.500, hay que ver en el reglamento operativo como la garantía va entre 40 y 80, si eso significa que pueden, digamos, amparar créditos, digamos, por el doble, por 10 mil, o por lo que fuera, ¿no? este, el tema es, es una fracción, ahora, no hay información pública y uno pueda hacer esos cortes, normal, cuántos CPPs es estos, o cuántos son los montos, presumiblemente es mayor que eso, pero digamos que sí va a ayudar a mucha gente, básicamente, debajo de esos umbrales, ¿no? ¿Esto podría tener un impacto en las tasas de interés de otros créditos? Podría tenerlo, a ver, los créditos responden a distintos factores, ¿de acuerdo? Digamos, vamos a ir a simplificar tres principalmente, el costo del dinero y la disponibilidad de ese dinero, hay mucha liquidez, entonces, eso está, eso ayuda, dos, los costos operativos, de evaluación, de las entidades financieras, digamos, si asumimos que esos no han aumentado, esos no te van a subir, y tres, lamentablemente, riesgo de crediticio, riesgo de impago de los clientes, entonces, lo que sí podemos ver es que los que se perciban como menos riesgosos, les lluevan las ofertas de crédito, sin embargo, aquellos que se perciban como que son más riesgosos, probablemente, no vean una mejora significativa en condiciones o no tengan acceso, es por eso que estas facilidades con apoyo, garantía del gobierno, buscan tratar de mitigar ese riesgo crediticio, que las entidades, el Estado cubre parte para abrirles la puerta y generar mejores condiciones, pero, pero digamos, igual, una entidad que dice yo, si no me paga, yo corro con, digamos, 60 soles de cada 100 de pérdida, no es que diga, igual quiero correr con 60, si lo veo muy riesgoso, va a decir, no, gracias, ¿no? Entonces, ayuda, pero no hay, tampoco hay una fórmula mágica que pueda hacer que cualquiera, por más riesgoso que sea, si yo, no sé, mi negocio está al borde de la quiebra, es un negocio pequeño, o si yo he perdido mi trabajo, que vayan a llover las ofertas que de crédito tampoco, ¿no? Pero digamos, dentro de la posibilidad de tener un sistema líquido, un sistema con tasas lo más bajas posibles, y con mecanismos que a ciertos segmentos de empresas, de empresas chicas, ahora, de personas, hay algún apoyo del Estado para tratar de abrirles la puerta, digamos, ciertamente ayuda, ¿no? Sí es un uso inteligente de recursos públicos, pero de nuevo, ahí reitero, por otros lados, no es un uso tan inteligente, no digo en este caso, digo en otros, ¿no? Ahora, de nuevo viene una pregunta que en realidad ha estado flotando en todo, o sea, los proyectos del Congreso son bastante disparatados en esta materia, pero sí hay una pregunta que es válida, es que en el sistema peruano las tasas de interés son libres, hay tasas de referencia que fije el BCR, ¿de acuerdo? Pero las tasas son libres, ¿por qué no tenemos un sistema lo suficientemente competitivo, en el fondo tenemos pocas entidades financieras, como para hacer que las tasas de interés sean mucho más atractivas, y en todos los niveles? Yo te diría que es por dos razones, dos o más razones, la primera es que es un reflejo de nuestra estructura productiva, tenemos una estructura productiva también concentrada, una estructura empresarial concentrada, y eso también tiene que ver con la informalidad del Perú en múltiples dimensiones, no solo a nivel laboral, sino a nivel empresarial, entonces eso hace muy difícil que el mercado, digamos, formal de crédito sea tan grande, y por tanto es más fácil que haya concentración, ¿de acuerdo? Porque acá hay muchas entidades, inclusive internacionales, que operan, pero también les es difícil porque enfrentan la competencia de entidades que ya están posicionadas que son grandes, ¿no? El sistema microfinanciero de Perú es un sistema líder a nivel mundial, eso hay que decirlo, ¿no? Y hay que prestarle atención para que no debe ser el más vulnerable en este momento por la naturaleza de su portafolio de crédito, ¿no? Entonces ahí hay que prestarle un ojo, porque también hay que decirlo, el deterioro del portafolio de la cartera de las entidades viene un poquito más adelante, todavía no se está notando, entonces hay que prestarle atención a eso, ¿no? Para que no tengamos esta retracción dura de crédito más adelante, ¿no? Y potenciales riesgos de entidades. Pero digamos, es eso, entonces tienes una estructura productiva en la cual entidades o sujetos de crédito realmente formales o semiformales, ¿no? Son pocos y entonces no tienes espacio para que haya tanta competencia, ¿no? Ciertamente aspectos regulatorios pueden ayudar a mejorar esto, pero es básicamente un reflejo, mira otras actividades de estas industrias en el Perú, entonces también vas a ver que hay una contratación muy fuerte, ¿no? Una discusión muy grande en el Perú es si debe haber una ley de control de fusiones exante, ¿no? Yo creo ya se aceptó en el Perú, son peligrosas, ojo, mal utilizadas, son muy nocivas, no se resuelven el problema a nivel internacional las leyes de control exante, es decir, que tenían que dar una opinión para decir si el Banco A quiere comprarse al Banco B y tengo que dar una opinión para autorizarlo o no, esos casos son muy muy contados, normalmente el control es después, si hay prácticas anticompetitivas, digamos, ¿no? Para eso está Indecopy, a eso también más datos están Indecopy, pero digamos, hay que tener cuidado con que sea muy intrusivo, digamos, ¿no? Pero de nuevo, hay espacios para mejorar regulación también, pero nuestra estructura productiva, digamos, marca esa pauta de que haya concentraciones también, lamentablemente, ¿no? Ahora, otro proyecto de ley que ha presentado y que tenemos que hablar de él, ayer de nuevo en el Congreso se ha comenzado a discutir una nueva devolución de aportes de las AFP. Parece que están empeñados en desaparecer el fondo, porque si voy comiéndome mi fondo, bueno, el día que quiera comer de mi fondo no va a ver nada. ¿Cómo tomar esto? Porque yo supongo que el MEF en esta no va a dar la pelea como no la dio la otra vez. ¿Hay que dar la pelea? ¿Tiene que ser? ¿Ya no? ¿Cuál cree que debería ser la aproximación del Estado frente al proyecto, del Ejecutivo frente al proyecto del Congreso? Mira, así, Jorge Romagaría, así como he dicho que esta es una buena iniciativa y ha sido un logro que pueda llegarse a una propuesta razonable y finalmente, digamos, el gobierno a través del MEF logró que el Congreso entre en un marco de razonabilidad y un proyecto que va a ayudar a gente no gratis pero para el Estado para todos los contribuyentes pero digamos se entiende en el caso del retiro previo de fondos de pensiones y creo que el rol del gobierno fue realmente vergonzoso y vergonzoso porque finalmente el gobierno el presidente mismo salió en conferencias de prensa habló en contra no es posible y hasta luego no observaron independientemente si el Congreso insistía o no insistía y si el gobierno decidía tomar las rutas de ir por las vidas de recursos legales y constitucionalidades y cosas por el estilo o sea uno no puede tener un discurso y que las acciones se diferencian de ese discurso y sabe el gobierno muy bien que son medidas fuertemente distorsionantes y peligrosas y a quienes más perjudican son justamente a los propios afiliados y futuros pensionistas ¿de acuerdo? yo esperaría que en esta oportunidad si salgan y digamos y hagan frente a una media de este tipo acá acá sí y observaron el proyecto de ONP que era una barbaridad o sea eso ya creo que a estas alturas cualquiera lo entiende ha sido observado y el Congreso todavía no insiste podría insistir en cualquier momento ¿no? pero ha decidido ir por este camino que claro en mayo cuando sacaron este proyecto de ley la popularidad del Congreso subió a 40% quieren reeditar esto después de una moción de vacancia fallida entonces claro hay un tema político detrás de toda esta historia hay un tema de responsabilidad y el MEF dice que no me cuesta nada es que hay un tema de el MEF no puede decirte que no le cuesta nada o sea esa es una versión disculpa eso es un miope ¿por qué? porque estos afiliados estos lo que fueran cientos de miles millones de personas retiran otra porción importante de su fondo o todo dependiendo de la versión del Congreso que estemos tomando y estas personas van a llegar a la jubilación según la atención y el Estado ahí no puede cerrar los ojos entonces el Estado ahí tiene que darles una atención entonces lo que está diciéndote es nosotros hasta el 28 de julio no nos va a costar un centavo que es en varios frentes es lo que están haciendo pero eso no significa que no estés generándole un daño a estos afiliados y un perjuicio a todo el sistema previsional en el Perú el problema es que el sistema privado es la piñata es la piñata del Congreso pero detrás están millones de personas y ojo afectan a los que retiren pero también a los que se quedan porque por el mecanismo con el que opera y ya le sacaron muchísima liquidez están vendiendo digamos las AFP preferiblemente las joyas de la corona digamos porque hay cosas que no pueden vender entonces te quedas los que se quedan se quedan con fondos más líquidos con menos retorno con un desbalance en términos de los activos que están invertidos o sea es un efecto es un efecto dominó el que se genera pero lo más importante ahí es que estas personas muchas que no necesiten los fondos los van a retirar igual algunos que sí otros los van a retirar porque por eso los sistemas de pensiones siempre tienen un componente obligatorio porque la gente nunca anticipa que en 20, 30 o 40 años no voy a generar los ingresos que tengo ahora siempre dicen no a mí me va a ir bien y al final ya veré y tengo necesidades hoy ¿de acuerdo? entonces es un proyecto muy peligroso si el MEF ha dicho yo no lo he escuchado si el MEF ha dicho que no le cuesta nada entonces el MEF lamentablemente está totalmente equivocado no le cuesta nada hoy pero le va a costar más adelante a todos los que no solo el MEF te le puede decir al pensionista tu responsabilidad tú sacaste la plata no es muy difícil y es prácticamente imposible Rosa María así tú lo pongas en una ley esa ley te la cambian mañana cuando yo mira esta gente pues retiró hace 10 años hace 15 años lo que fuera pero ahora está en situación de pobreza indigencia y no tiene para una pensión van a hacer que califique para los sistemas públicos de pensiones para la pensión 65 lo que existe en ese momento cuando menos entonces de nuevo este no es una propuesta prudente ya se retiró de fondos de pensiones ya muchas de estas personas ya han retirado entonces ya paren con eso lo que debería pensarse más bien en mecanismos para tratar de obviamente impulsar la economía de apoyo a mercado laboral más que retiro de fondos de pensiones y más bien focalizar los recursos públicos en aquellos necesitados ya bonos universales con la economía digamos abierta al 95% tal vez hay otro hay otro incentivo para no retirar la plata que hay que explicar de nuevo si uno entra no la puede rentabilizar exactamente o sea ahorita te va a dar más la FP de lo que te da un plazo fijo a un año cualquier caja la más competitiva te está dando 2.4 en soles o sea la más competitiva y menos de 1% en dólares entonces no tiene sentido sacarla porque no hay forma de a eso sacarle una red supongamos que te dieran toda ahora hay también un tema de confianza hay que decirlo ¿qué pasa? los peruanos en general los latinoamericanos no confiamos mucho en nuestros estados entonces si te dicen la puedes sacar la sacas porque no vaya a ser que te la expropien mañana exacto lamentablemente esa es una de las consecuencias de tener congresos como los que tenemos hay que decirlo o sea entonces nada está nada es tabú nada o sea toman medidas que saben que son abiertamente inconstitucionales y lo saben y no les importa o sea saben que genera año económico y tampoco les importa si va a levantar su popularidad ciertamente hay congresistas que lo hacen probablemente porque creen que eso es algo bueno pero digamos los números lo que te sugieren de votos es que la gran mayoría sabe muy bien lo que está haciendo y no le importa no le importa con tal de quedar bien en la foto hoy con ciertos bolsones de votantes el problema es que así se destruye el país así no se construye el país el caso de la ONP yo creo que ha sido el caso más dramático solo 3 votaron solo 3 360 era manifiestamente inconstitucional y quebraban la casa o sea no había forma de pagar eso no hay forma de pagar eso y lo sabían no se alcanzan lo probaron igual y además le hicieron creer a la gente que les iban a dar parte hay congresistas que inclusive declararon que bueno pero eso no les importaba o sea es decir saben que están cometiendo actos por los cuales deberían ser inhabilitados pero saben como tienen que votar los entre ellos también no les importa básicamente es yo estoy al margen de la ley y yo hago lo que quiero al margen de la constitución y eso no es así en un estado de derecho lamentablemente entonces yo lo que llevaría es a que ya tengan prudencia que dejen digamos ya en salida que los la atención del estado se dedique a los realmente más necesitados al gobierno también y yo creo que ya empiezan pues en noviembre en octubre en noviembre con bonos universales pues y ahí tienes no digo que no haya quienes necesiten más bonos por ejemplo pero de repente no tenemos 8 millones y medio de hogares que necesitan un bono necesitamos 3 millones de hogares que necesitan el bono pero dos bonos no se me explica no uno entonces de nuevo y el concepto es la caja fiscal es infinita ya lo he dicho antes esa trayectoria si se cumple la trayectoria de gasto de deuda de consumo de los ahorros del estado aceleradamente nos va a dejar este gobierno en una senda muy peligrosa para los siguientes años es decir el siguiente gobierno va a encontrar una situación digamos francamente mucho más difícil fiscalmente me refiero en términos de las finanzas públicas de lo que debería pero y hasta el consejo fiscal se lo ha dicho este ente independiente se lo ha dicho al gobierno y el gobierno simplemente no hace caso porque la atención se va por otro lado y son temas que en medio de todo son prácticamente técnicos digamos pero no es responsable y el MEF lo tiene que saber lo sabe no le importa entonces eso sí me preocupa porque cuando uno suma comienza a sumar las piezas y llegas a algo que simplemente no te cuadra acá 2 más 2 más 12 es 128 claro pero el MEF está realmente en un fuego cruzado entre un congreso enloquecido que quiere salir a tirar plata por la ventana y un consejo fiscal que le dice oye no o sea ya lo que te ha sacado el congreso es más que suficiente párala y al mismo tiempo una presión popular que te dice oye acá estoy ¿no? ¿qué vas a hacer por mí? entonces es una situación bien difícil ser ministro de economía en este momento es terrible es difícil sí es difícil pero lo que no puedes hacer es dejar una trayectoria decir no se aplican las reglas no hay reglas para mí porque no hay no hay reglas fiscales las suspendieron y para mí no se aplican ninguna regla y dejar digamos unas una trayectoria hay unos estimados que sabes que ponen en peligro digamos la estabilidad fiscal sostenible las cuentas públicas en el Perú eso no lo puedes hacer eso es un tabú ha sido un tabú para cualquier ministerio de economía y ojo no estamos diciendo fiscalistas ayuda apoyado reforma educativa con presupuestos nunca antes vistos de salud con incremento de presupuestos nunca antes vistos diversificación productiva etcétera o sea eso también que se dice que el MED siempre dice no tampoco es cierto en ocasiones ha dicho en otras ya eso había cambiado ¿de acuerdo? pero tampoco no puedes simplemente decir el Estado es barril sin fondo eso tampoco puede hacerse y no estamos diciendo que simplemente apriete apriete y diga no va a sonar yo mismo te estoy diciendo que está apoyado en el mercado laboral racionalice el uso de tus ingresos públicos ¿de acuerdo? pero déjalo que sea razonable y digamos transparente y por ejemplo no te puedes comer todos los ahorros públicos líquidos en estos meses y dejar al siguiente con unas manos tras y otras adelante eso no es responsable bajo ningún punto de vista entonces de nuevo hay ciertas iniciativas en que hay que digamos hay que iniciarlas hay que decir que está muy bien pero la suma completa digamos no suma no cuadra y ahí hay mucho para mejorar pero el MED simplemente el gobierno no da cuentas no cordije y no le importa porque sabe que al final no muchos entienden y no muchos están dispuestos tampoco a criticar al gobierno en una situación en que muchos dependen de ayudas del gobierno hay que decirlo es lamentable pero es así bueno voy a cambiar un poquito de tema porque estoy hablando de ciencias de la conducta y economía porque este fenómeno ha permitido advertir la importancia de la ciencia de la conducta para la economía te pongo un ejemplo yo hace creo que seis meses no sabroso de esto más o menos pero un par de hoy pero más o menos y ayer mis hijas me llevaron al centro financiero de San Isidro aquí en un sitio al cual usted jamás iba en la tarde de un día a semana es para un solo de tráfico de un infierno ejemplo no hay nadie parece una ciudad fantasma la gente está en el mundo financiero trabajando de su casa parece que encontró el trabajo de recortes extendido dos las tiendas grandes las cadenas están vacías están una cadena con propaganda que decía aforo y 60 personas y el cartel decía 82 82 eran los que estábamos presentes en todo el edificio no había nadie entonces un mundo creado para que la gente consuma no tiene consumo una oferta inmobiliaria inmensa de oficinas que están vacías ¿qué va a pasar después? ¿esto se va a revertir? ¿o ya se queda con los ojos? sí muy buena pregunta muy interesante la pregunta Rosa María digamos hay a ciencia cierta nadie puede saberlo pero digamos esto lo que ha hecho es por un lado acelerar ciertos procesos que se estaban dando todo lo que es robotización inteligencia artificial eran avances tecnológicos que lamentablemente destruían empleo ¿ok? y lo que ha demostrado la pandemia es que en ciertos perfiles laborales digamos uno no necesita estar presente no necesita estar presente todo el tiempo lamentablemente eso también es regresivo los que pueden hacer eso normalmente son ciertas actividades mejor remuneradas o más arriba digamos en la estructura digamos jerárquica ¿de acuerdo? en otras no tienes que hacerlo presencial porque tienes que andar la vida a un ambulante no puedes irlo a la venta remota ¿no? entonces aparte de eso ha llegado para quedarse ¿va a tener consecuencias? sí por ejemplo hablaste de espacio digamos para oficinas en muchos casos habrá actividades otros no pero que dirán yo ya no necesito cinco pisos de oficinas porque voy a comenzar a operar remoto para la parte de trabajo entonces voy a reducirme a la tercera parte y tengo puestos móviles cada quien tiene su oficina el que le toca trabajar hoy día o tiene que ir por alguna razón ahí tiene una terminal en que siempre se conecta ¿no? con lo cual vas a tener también una reducción de la demanda de espacio inmobiliario lamentablemente algo de eso va a venir lo que es difícil es decir qué tan grande va a ser ese fenómeno ¿de acuerdo? en ciertos casos abre canales para ventas o sea retail está mucho lo que es la venta en internet pero también digamos en un país como el Perú esa venta en internet pues afecta al 5% de la población que dice compres de mi casa y ya no voy hago clic y se acabó otra gente no tiene esa facilidad no tiene el mecanismo y tiene que hacerlo presencial entonces de nuevo acá hay cambios no todo se va a ver no vas a ver si no es vacío dentro de un año dos años tres años pero ciertamente hay fenómenos nuevos que se añaden a lo que ya había y otros que tienden a acelerarse ¿no es cierto? y en algunos casos como dije es un poquito regresivo es decir se benefician los que están más arriba o trabajan y otros lamentablemente tienen que seguir y es más combatiendo con buscar un trabajo que ya de repente están sustituyendo por máquinas por computadoras ahora la lógica o sea los agentes económicos son racionales si yo veo que mis ingresos se reducen yo inmediatamente redujo mi consumo o sea es natural y lo priorizo en comer en comer en salud y en el agua o sea lo vas y el problema es que hay un mundo de negocios que eran lo más el negocio del entretenimiento está quebrado es evidente que ese no va a regresar y el turismo tampoco pero todo lo que es el retail por ejemplo es otra las ofertas ayer eran una cosa que uno no podía creer o sea prácticamente te avientan las cosas encima para que te las lleves ¿cómo hacer para que ese consumo que es importantísimo regrese? o sea no sé qué van a hacer lo tanto pero nadie dirá qué van a hacer mira Rosa María no hay una fórmula mágica en realidad una parte de la solución digamos en medio de la tormenta como estamos ahora es que haya disponibilidad de crédito digamos para los que no tienen ingreso tengan acceso a crédito y puedan mantener su nivel de gasto no afectarlos estancialmente hasta que se normalice la situación laboral la situación de su empresa donde trabajan etcétera etcétera ¿no? ese es el puente digamos pero el puente tiene que ir a algún lado y ese otro lado es que la economía realmente ya esté caminando con todos los motores y con nuevos motores y ahí de nuevo no hay no hay una no hay una fórmula mágica uno tener cuidado si es que nuevamente tenemos un segundo una segunda ola y como dije en otro lado se está viendo que ya la segunda ola puede tener muchos casos es difícil comparar porque la de pruebas pero ya no tiene tanto daño a la salud pública porque se sabe mejor entonces no caer sin decir cierra todo de nuevo porque no tenemos de dónde sino ser mucho más selectivos tener mejores estrategias de manejo de la propagación del virus etcétera etcétera es una parte pero otra es simplemente la inversión pública tiene que caminar generar condiciones para que fluya la inversión privada en la medida posible el mundo los países competimos por inversión privada más allá la inversión privada doméstica entonces proyectos como los que hemos estado discutiendo ciertamente la alejan no la traen es decir tratar ver cómo hacer para que el mercado laboral genere puestos de trabajo lo más rápido posible aquellos que se destruyeron entonces son varios mecanismos no solamente macro micro cosas muy puntuales ahora por ejemplo tratar de que la economía se enganche ya o sea el gobierno el gobierno ofreció el programa de arranca Perú pero no arranca nada acá es que hablamos de eso no arranca el Perú entonces y por otro lado hay una cartera de proyectos de inversión privada gigantesca en minería por lo menos en inversión que tampoco arranca y tal vez los incentivos ahí no están bien colocados no sé pero no arranca entonces ¿qué están pensando? Hay temas de gestión Rosa María y hay temas también de hay que decirlo en lo que es proyectos públicos hay miedo de funcionarios más con lo último de las instituciones preliminares yo no sé si hay algún funcionario público que debe levantar el lápiz porque cualquier decisión que tomes por más pequeña que sea sin ciertamente se tiene que investigar y creo que hay cosas ahí claro metas a 10 funcionarios públicos muchos de la cadena no distinguen entre entre digamos el área usuaria y el área que simplemente tramite un papel porque me está diciendo yo ahí se me evaluó me está bien igual cualquiera que pasó por ahí adentro hay muchos problemas ¿de acuerdo? pero ciertamente yo creo que un área en la cual el gobierno no ha leado de esas necesidades impulso a inversión privada y también cómo hacer para generar mejores condiciones de mediano plazo para las actividades económicas ¿no? ahí entran muchos temas no solo relanzar los proyectos de acciones público-privadas ver cómo hacer para que proyectos no menos responsables caminen ¿no? ambientalmente posiblemente puedan caminar lo otro como diversificación productiva es otros sectores hay algo si ha retomado este gobierno se ha abandonado está retomando cómo hacer para que sectores que tienen potencial forestal guícola otros generadores de empleo formal etc. puedan despegar eso es trabajar en una agenda desde hoy para generar digamos pues el trabajo futuro ciertamente agroexportación no es como se ha alcanzado nuestro tope hay mucho por hacer hay proyectos ahí parados mages mochi hay otros proyectos que podrían lanzarse sujeto evidentemente a restricción pública cuando hay recursos públicos comprometidos lo que sea parcialmente pero falta esa parte de agenda de mediano plazo el plan de infraestructura desde el punto de vista del estado fue algo que se vino gestando durante mucho tiempo es un buen paso inicial pero da la impresión de que está enfocado el gobierno en el muy muy corto plazo y no en construir cosas que vayan a hacer adelante mages es el caso más claro de que si hay parados ha vuelto un tema político un tema de miedo de funcionarios no se toman decisiones y son decenas de miles de hectáreas como lo ha dicho o sea seguramente la meten a detención preventiva por autorizar un contrato de menor cuantía finalmente los contratos de Richard Swin son contratos de menor cuantía de 8 mil dólares de 8 mil soles 9 de chicos que no necesiten nada si por autorizar la señorita del ministerio que firma el contrato se va a presa no va a haber un municipio que es un ministerio que quiere autorizar la compra de papel porque es más preso y son cualquier funcionario que participó de cualquier manera no ni siquiera entiende cómo funciona el señor público hay un usuario que dice ya yo eso mi concurso cumple con todo contrata a la señora Rosa María Palacios ok yo doy trámite a eso y te meten presa y ojo que la otra menor cuantía no tiene que ir presa eventualmente se verá si hizo algo ilegal pero obviamente no no digo que nadie lo haya hecho de repente más arriba lo han hecho sí que se destigue pero acá digamos los derechos de las personas no valen nada esto lamentablemente se veía venir ha habido ya abusos tú los has comentado contra otros funcionarios en algunos casos ciertamente en otros casos ha habido abusos ensañamiento contra personas en procesos no voy a dar nombres pero ha sido reiterativo entonces simplemente el sistema de gestión de justicia en el Perú siente que puede hacer lo que quiera con quien quiera y eso es peligrosísimo en cualquier sistema de justicia lamentablemente para ellos la justicia no vale nada y los derechos de las personas no valen nada entonces eso debe de cambiar pero hablando económicamente tiene consecuencias sobre el sector público sobre la toma de decisiones porque los funcionarios evidentemente tienen miedo tienen miedo ese es el problema bueno Abel no sé si tengamos alguna pregunta del público sobre estos temas si Rosa María hay algunas preguntas a ver dice por ejemplo ¿sería populista que los candidatos a la presidencia propongan disminuir impuestos para la reactivación económica? yo diría que es difícil en esas circunstancias que se haga los impuestos en el Perú son relativamente entre adecuados y altos salvo algunos casos muy particulares ¿de acuerdo? pero tampoco es que están fuera de rango dado el tamaño del hueco fiscal y yo bajé impuestos llevándolos a promedio SOB y los revirtieron ¿ok? que era como una visión de mi ano plazo pero digamos en esta coyuntura me preguntan a mi lo haría no lo haría lo que sería muy cuidadoso es todo lo contrario de subir impuestos digamos de cualquier manera simplemente para ver cómo generó más caja y si el gasto público caminando a toda máquina ¿no? tiene que haber una representación del gasto público más bien lo digo que se caiga ahora tienen que generar eficiencia decir ok yo quiero priorizar por ejemplo un bono para mercado laboral algo por el estilo ok hay por ahí que tiene que haber congelamiento de sueldos por ejemplo que no ha habido no hay es inédito o sea hoy día el que tiene su trabajo el ingreso promedio en Perú ha caído 10% hasta el momento pero no hay congelamiento no digo que le bajen los sueldos a los usuarios públicos que hicieron una cosa ahí una medida populista también con el gobierno decir a los altos funcionarios que quieran le bajan un poquito simplemente ok no lo bajes pero no lo subas por ejemplo haz congelamiento de contrataciones salvo para ciertos casos especiales por un tiempo el estado peruano es pequeño pero creo que va más por orden del gasto público por ahí puede haber algún espacio en que más bien haya posibilidad de subir pero muy muy focalizado pero bajada de impuestos lo veo no solo muy improbable no recomendable porque creo que la gente no se da cuenta de lo que ha dicho el hueco que le están dejando es inmenso para que te dejes una idea el déficit fiscal proyectado por el MEF yo no creo que se dé pero el proyectado por el BED es voy a ponerlo no saben que puntos del PBI no pueden entender mucho pero lo van a entender en magnitud es 10.7 puntos del PBI y el gasto público total en un año normal es más o menos 22 ok o sea es como que la mitad de tu presupuesto de un año normal no tienen los ingresos para poder pagarlos y te estás endeudando de algún lado poco menos de un estado o sea esa es la magnitud de la caer este año obviamente el año va a ser menor pero es el tamaño del hueco en los siguientes años es monumental no hay espacio para simplemente bajar por bajar claro no hay forma eso no se le explica a la gente todavía no se le ha explicado que el huequito de este año es bien grandecito es como hueco de petróleo es bien no todavía no ese es el problema de todo lo que usted tiene que gastar este año imagínese que deba la mitad que se tiene el año debiendo la mitad de todos los que hagas colegios universidades aprendizas todo lo que hagas la mitad es deuda ¿estás loco? ¿cómo voy a hacer eso? deuda o consumo de tus pocos ahorros claro me los estoy consumiendo en unos meses me los consumo todos después que viene déficit o sea déficit es gastar más de lo que tienes sin fácil es un montón no a mí cuando me lo dijo la ministra en este programa me dijo con la boca abierta así wow esto es enorme es un agujero enorme y claro eso se paga pues a usted le parece mentira eso se paga año a año todo se paga en esta vida lo sabe un ministro de economía todo se paga ¿qué sucede? sí ministro ¿qué sucede con los créditos que han hipotecado una propiedad por ejemplo un terreno para construir una vivienda también podrían acceder de igual forma se menciona al buen pagador pero ¿qué pasa con los que han tenido retrasos por ejemplo antes de la pandemia que ahora han tenido más dificultades para pagar cuotas? sobre la primera pregunta tiene que ser el crédito de la vivienda en la que vive primera vivienda entonces si es otro tipo de crédito en que hipotecaste un predio pero con esa hipoteca de un terreno que no vivo claramente en el terreno lo usé para comprar mi casa ese no no va a calificar no porque no es una vivienda es un terreno ¿de acuerdo? sobre las condiciones de calificación la norma si es clara son deudores que estén clasificados en el sistema a cierta fecha cuando empezó justo antes que empiece la pandemia como normal los CPP y eso que significa que no tengan ningún atraso que estén al día o esos atrasos no pueden superar 89 días entonces tienen que averiguar en los sistemas de clasificación de riesgos cuál es su calificación si están como normal los CPP califican ese es el primer criterio el segundo es tipos de deuda montos de la deuda en todo el sistema también el límite para deudas por ejemplo personales consumos de 10 mil soles es en todo el sistema si yo tengo 8 mil soles en una entidad financiera y 4 mil en otra no es que digo ya voy por la 8 mil o 4 mil excedes presumiblemente lo que significa eso en cómo han fijado el techo es eres una persona que tenía capacidad de endeudamiento más alta eres una persona que tienes otro nivel de digamos de ingresos previamente entonces a eso no va dirigido entonces hay que fijarse en esos filtros ¿de acuerdo? a un tema importante sí los que reprogramaron bajo la capacidad que dio la superintendencia de reprogramación voluntaria estos 6 meses califican porque esa reprogramación los mantuvo como normal los EPP entonces califican para este programa también ok no es que porque ya reprogramé en ese marco ya no califico esos también califican esas personas también califican ahora la casuística puede ser muy bien variada y por eso que cada banco tiene que ver por ejemplo digo vivo en mi primera vivienda y ahora tendría que pagar una segunda hipoteca ¿no es cierto? para ampliar entonces es mi primera vivienda es mi segunda vivienda es la primera y me han autorizado ¿puedo reprogramar esa hipoteca? eso tiene que decir el banco o sea ese es lo que el banco o lo dirá el reglamento también dentro de lo que consideren si es que no va a más salir la ley porque le dice primera vivienda etc entonces ahí va a haber unas áreas grises siempre las hay que tendrá que aclarar en el reglamento digamos el gobierno porque lo superemos supongo y también las entidades financieras que podrán ver si a su criterio eso cumple porque son los responsables de ver que se cumple entonces hay casos ahí que sí es difícil decir toda la casuística en este momento sí importante es todas las entidades financieras reguladas por superintendencia de bancos o sea de solo bancos es cajas municipales cajas rurales financieras etc todas califican todas por si acaso y ojo no es para deuda nueva es para deuda vieja o sea no vayan corriendo al banco aunque si van les van a prestar a buenas tasas les digo porque la cosa está que se les sale la plata por las orejas a la financiera así que vaya vaya porque de verdad que hay para prestar muy bien muchas gracias a la compañía Rosa María es un buen momento para cambiar dólares mira esa pregunta lamentablemente los economistas cuando respondemos quedamos en ridículo lo que te diría es si tú necesitas si una persona necesita cambiar dólares porque su renta está en dólares y sus gastos están en soles lo mejor es en la medida de lo posible hacerlo de manera escalonada es decir no tratar de agarrar el pico sino ha estado el tipo de cambio digamos por encima de 350 ahora hace unos días hago un nuevo pico cuando ves esos saltos son de repente sí buenos momentos para decir vendo una parte pero nunca salvo que necesites en ese momento pues todos los soles nunca tratar de darle al pico pico porque no sabes si es el pico o si va a seguir subiendo y es muy difícil predecir la tendencia hacia adelante porque depende de muchos factores pero sí diría que el tipo de cambio debería estar en estos niveles realmente altos por unas semanas meses con sus vaivenes pero no se anticipa que regrese pues a 3.30 en el futuro próximo a ver si es una banda de 3.50 pero de nuevo esto con muy poca evidencia porque economista que trata de prestar el tipo de cambio es sentir el río economista que anticipa el tipo de cambio o sea ser rico ya no es economista no se dedica a ser tan rico o tan económico muy bien muchas gracias a nosotros ya lo vamos a llamar para discutir las ideas económicas de los candidatos o sea si es que tienen ideas económicas totalmente no las tienen las que los tengan ojalá ojalá las tengan digo ojalá las tengan porque así como decir el tema sanitario es vital en esta campaña el tema económico es muchísimo más importante entonces hay que ver en lo que viene el próximo año hay que ver en manos de quien tenemos de economía el siguiente gobierno va a encontrar parte obviamente era inevitable yo creo que parte si se podrían todavía hacer correctivos en los últimos meses de gobierno pero va a encontrar la situación económica más difícil desde los años 90 exactamente lamentablemente entonces si necesitamos necesitamos una discusión un debate de ideas así es una campaña diferente así es muy bien muchísimas gracias Abel nos vamos despidiendo nosotros también gracias María 9 y 28 lo vamos a cumplir muchísimas gracias gracias bien nos vemos nos vamos hasta mañana y no se olviden que el jueves hasta mañana no debemos trabajar pero el gobierno no quiere rectificar Abel y creo que vamos a hacer una rebelión vamos a organizar una rebelión que de verdad a ver de verdad vamos a organizar vamos a organizar una rebelión muy bien no porque si no olvídate del día de la inmaculada nos lo quitan igual y navidad y año nuevo también no acá no se puede hacer ninguna planificación de nada porque ocho días antes te quitan el feriado porque sí porque el país tiene que producir oiga no se suponía que me tenía que recluir no 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 el país tiene que producir entonces ¿para qué me recluirían los domingos? nada hace sentido cuando las normas son absurdas en fin nos tenemos que ir Abel y nos vemos nuevamente por supuesto hasta mañana hasta mañana hasta mañana chau chau hasta aquí